¡Hola amigos! Soy Carol. En esta ocasión nos toca hacer albóndigas económicas. Mezcla la carne con la leche, el pan molido, media cebolla, la hierbabuena picada, sal al gusto, los huevos. Ya que mezclaste bien todo haz las bolitas con las manos. Asa el jitomate hasta que quede más o menos así. Pélalo con cuidado para que no te quemes. Licua con la media cebolla que te queda, un diente de ajo, los jitomates, fríe la mezcla hasta que sazone. Añade tres tazas de agua. Esto es al gusto amigos, si quieren echarle sazonador también es al gusto, pero a mi me gusta echarle sazonador. Ya que empezó a hervir empieza a echar las albóndigas durante 15 a 20 minutos para que se cuezan bien. Y ahora a disfrutar amigos. No se olviden de compartir mi vídeo, nos vemos en el siguiente. Adiós.